La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días parte del Señor, luego seguiremos adorando y creemos que el Señor es digno de gloria. Parece algo obvio, porque lo repetimos constantemente, pero el Señor es digno de gloria. Desbarata los planes de los hombres, hace con ellos un minuto. Cuando más guiado parece que está, estira de ambos lados y vuelve a estar. Perfecto. Él es digno de gloria. Amén. Y esto es lo que quizás sea del principio de esta sencilla reflexión. La vida de un cristiano es una vida de adoración. no es una vida de reunión de culto que eso forma parte de la adoración no dejéis de reuniros o de congregados como tenemos por costumbre pero la vida de un cristiano es una vida de adoración a esta reflexión un título muy sencillo que es el fuego de la obediencia el fuego de la obediencia y en dos versículos que el señor habló en su día aprendamos una verdad en pocos minutos pero tengo la esperanza de que perdure para siempre Juan 12-27 nos ponemos de pie dice la palabra del señor ahora está turbada mi alma dijo Jesús esto lo dijo tu señor y que diré padre padre salvame de esta hora mas para esto he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre entonces vine una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré y lo glorificaré y lo glorificaré otra vez amén a la palabra vamos a siempre que pasa dijo delante de la gente había una multitud presente cuando él pronunció estas palabras ahora está turbada mi alma la deidad no afectó a que el alma del maestro se turbara él era Dios hecho hombre en él habitó y habita corporalmente toda la plenitud de la deidad es decir el hijo de Dios que es Dios no dividió sus atributos al ser hombre lo entiendes pastor ni papa pero no me atrevo a descifrarlo porque el pensar más de lo que está escrito es pecado Dios hombre no rebajado en calidad no rebajado en atributos no rebajado en omnipresencia omnisciencia omnipotencia eternidad etc 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 no entiendes no pero así fue pero aun siendo Dios hecho hombre hubo un momento que esclamó públicamente ahora mi alma está tomada la divinidad la divinidad no afectó o no sanó o no hizo creer una película que fuera una felicina a la turbación del alma del maestro Jesús se turbaba el Hijo de Dios turbándose el Hijo de Dios inquieto el Hijo de Dios lloroso el Hijo de Dios preocupado se alza el autor de los hebreos el autor de la carne de los hebreos y yo os recito ese texto que tiene que ser nuestro consuelo en tantos días que tenemos que ir a él en tantas ocasiones que tenemos que agarrarnos de él y leerlo tantas veces porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades sino que uno que ha sido tentado en todo pero sin pecado ¿se turba tu alma hoy? acude al sacerdote que se compadece de tu debilidad porque esa turbación acarició también en su alma no tenemos un sumo sacerdote que no pueda no significa que no pudo porque estando en un cuerpo humano se es sensible a lo exterior y la turbación llegó a su alma pero no dice que no pudo habla de un presente ahora ¡pueden! en otras palabras el cuerpo resucitado del hijo de Dios no ha provocado que olvide lo que es una alba turbada en su memoria perfecta sigue sintiendo cuando él se topó por eso cuando veo un hijo suyo turbarse cuando veo un hijo suyo inquieto y le clama él no solo puede interceder ante el padre para una solución sino que entiende lo que le sucede porque ese dolor rozó su alma un día hoy él se compadece de los atribulados amén hoy él en el cielo sabéis cuando cuando la biblia habla de de emociones muchas veces habla de la mente que se bloquean los malos pero cuando se habla cuando habla un hebreo de emociones de sentimientos nunca habla del corazón siempre habla de las tripas porque los envidiendos profundos se sienten que por eso en varias ocasiones los apóstoles dicen cuyo dios es que su vientre es que las emociones les dominan la deidad no fue una barrera a que el hijo de dios se turbara esta la tierra está turbada mi alma y que diré padre salvame de esta hora mas para esta hora he llegado padre glorifica tu nombre amén quizás diría mas y esta empieza la locura creo que no fue la parte humana en la que se turbó si pudiéramos hablar de una parte humana o parte divina yo no creo en eso yo creo que Jesucristo es un todo indivisible creo que fue lo divino que se turbó creo que fue el hijo la esencia misma creo que fue lo divino que se turbó me voy a explicar si fuera si fuera la primera posibilidad que fuera una turbación en la carne sería una turbación en la carne por el escarnio que le venía escarnio carne golpes le arrancaba la barba a él veía adelantado lo que le sucedería pero Jesús mirad escuchadme que esto es muy alto nunca se turbó por los golpes lo digo más jamás se turbó por la cruz al valiente con v mayúscula no le turbaba el escarnio lo que le turbaba era esa abominable copa de lujurias a tragar ese vómito de placeres que todos nosotros hemos probado y espera que esto es muy alto que para ti son dulces pero para él son lo más amable lo que realmente le turbó y lo encontraré es el tormento de la carga del pecado y la separación de su padre y ahora entran aplicaciones pastorales te está Dios cambiando el palad lo que era dulce ahora te es amargo lo que antes anhelabas y te regodeabas en ese placer ahora es algo que no puedes amar está Dios empezando a cambiar el paladar de gente que estoy así y no los van a entender no van a entender que ya no les guste el color no van a entender que ya no les guste la fiesta no lo van a entender no van a entender que conversaciones banales de las cuales antes ella o él era el rey o la reina que llevaba la batuta cantante ahora prefieren no escuchar esas voces porque le dañan el alma esa turbación que sintió el maestro escucha no le desligó de su propósito y mi pregunta hoy si estás turbado querido humano si estás turbada la turbación llega pero no permitas que te desligue de las cuerdas del propósito en el corazón ardiente del maestro pasaron un montón de oleadas de turbación el posible trago de la desobediencia porque escucha de esto la turbación puede ser la antesala del pecado la turbación es lo que usa Satanás para que elijas mal el momento de la agitación es lo que usa el enemigo para que elijas mal pero que esa turbación momentánea no te desligue del propósito el corazón ardiente del maestro pudo con los tsunamis del líquido que cayeron en él gloria a Dios la norma física física y química y alguien que haya estudiado yo no pero es que siempre por norma el líquido le puede al fuego el líquido le puede al fuego es por eso que el fuego se apaga con qué con agua pero por más líquido agua turbia que echaban sobre él el fuego pudo con la turbación la obediencia pudo con el desánimo la obediencia pudo con el lloro la obediencia pudo con el miedo la obediencia pudo con la duda cantar de los cantares habla de esta verdad que está en la palabra pero que no es una verdad con lógica física sino que rompe la física de Newton o de quien sea por la mitad las muchas aguas no apagarán el amor por mí las muchas aguas recuerdo ahora que viene como David clavó y dijo todas tus contas han pasado sobre mí he recibido tantos tratos que pero las muchas aguas no apagarán el amor que se entere los demonios que escuchen que se aperciban los sentidos las aguas turbias de esa turbación momentánea no hicieron más que inflamar su deseo a la obediencia la obediencia está turbando a mi alma más que bien salto a mi de esta hora Vas para esta obra de llenar Padre, glorifica tu nombre En tu tributación Esta venga dura Habrá días de aguas tan turbias en tu corazón Que desesperarás y irás hasta aquí Pero el fuego de la obediencia persistirá Persistirá Las muchas aguas no apagaran ¿Qué puede más en mí? La turbación o el fuego, no Nosotros somos contraelementales Vamos en contra de la corriente Somos al revés No sé por qué digo esto ahora ¿Saben qué significa? Hebreo Hebreo significa El otro lado ¿Sabes cuál fue el primer hebreo? Abraham ¿Por qué? Porque pensaba al revés de todo el mundo Le llamaban Abraham a Ibi Abraham el hebreo ¿Y? ¿Saben por qué le llamaron al hebreo? ¿Por qué pensaba al revés? Y pensando al revés Dijeron Este va contra corriente No va donde va la gente Por eso nosotros no somos judíos Se mueren Pero si somos hebreos No tenemos una nacionalidad Con sanguínea Con los judíos Pero si tenemos una parentela espiritual Con todos los judíos Con todos los hebreos Hay judíos que no son hebreos Y hay gentiles Y hay gentiles que son hebreos ¿Qué puede más en mí? La turbación O el fuego De la obediencia ¿Qué arde más en mí? Saben ustedes La turbación La turbación se alimenta De lo podrido De nuestro cuerpo mortal La turbación Necesita sentimientos Para existir Porque si no hubiera Sentimientos en ti La turbación No tiene nada que hacer La turbación Necesita De nuestro cuerpo Carnal Vendido al pecado Para poder estar ahí No fue así En el caso del Señor Y luego diré ¿Por qué? La turbación en Jesús No llegó Por una debilidad En la carne Porque en Él No había pecado Entonces ¿Cuál es el señor? Esperar 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 Por eso Es tan importante Este mensaje Que estamos dando Desde el principio Los sentimientos Son el nido De los miedos Los sentimientos Son el nido De las turbaciones ¿Cuánto poder Ejercen los sentimientos En nosotros? Somos movidos Somos movidos Por sentimientos Por indecisiones Por dudas Pero tengo una Noticia La fe Es la sicaria Más grande Más grande De sentimientos De todos los tiempos Amén La fe Asesina Los sentimientos Que tú Para generar Un procedimiento De fe De obrar No por lo que se siente Sino por lo que se sabe Amén La fe La fe Asesina Los sentimientos Que te arraigan En la tierra Y hace remontar Tus tripas Para que empiecen A albergar Dentro de ti Sentimientos Que jamás Nunca hubieras creído Que existían Amar Al que te ofende La fe La fe Asesina El odio Y pone Amor La fe Mata El rencor Y pone Perdón Amén La fe Te Desvincula De Tu naturaleza Que reina Te quita El sentimiento Parental Físico Y te Arraiga Pega Con su pegamento Irrompible Con gente Que nunca Antes Tuviera Sentado Por la fe Moisés Hecho Yagande Rehusó Llamarse Hijo De la hija De Faraón Escogiendo Antes Ser Maltratado Con el pueblo De Dios Antes Que gozar De los deleites Temporales Del pecado ¿Quién puede Dejar de ser Felipe VI Para ser un vendido En Madrid? ¿Quién puede Dejar de ser Presidente? Para ser Basurero Basurero Solamente la fe Es capaz De hacer eso La fe Ser Ser maltrato Una lección Con el pueblo De Dios Antes que Gozar Prefirió 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 Maltrato A gozo Como Prefirió Golpes A el oro Prefirió Persecución A fama La tribulación Se alimenta De nuestros Sentimientos Miedos Dudas Pero la obediencia Se alimenta De lo que no se ve Padre Glorifica Tu nombre Adentro ¿Cómo? Pero si te viene Padre Glorifica Tu nombre La obediencia Se alimenta De lo que se sabe ¿Por qué te guías? Por esos sentimientos Que te dominan O por el fuego De la obediencia De lo que ya sabes La piedad En sí misma Una palabra difícil De distribuir Pero aplicativamente fácil Es Ser con Jesús En otras palabras La piedad Significa Decidir Lo que Él decide Hay gente Que ora Mucho Pero no es Tierra Pero a la hora De una decisión Se ve por fuera La piedad Que hay por dentro La decisión Será en sí misma La evidencia De una vida Que nos ha De una vida Amén ¿Quieres saber Cuán piadoso Es un hombre A una mujer? Mira como decide Contempla Cuando está Entre dilemas Estamos hablando De una caída No, no Estamos hablando Como un sistema De vida Las cosas Que decide Cuando se encuentra Entre dos caminos Tiene una noticia Que voy a repetir Mira Escoger un camino Grabados en una frase Escoger un camino Significa Abandonar Todos los demás ¿Usted puede ir Por la AP7 Y por la C32 A la vez? Bueno Hay gente Con piernas Tan largas Que está así Es imposible Escoger un camino Significa Abandonar Todos los demás ¿Verdad? El dándito Por demás Caminos Evidencia Que no es O Cristo Un solo camino Una sola Verdad Una sola Vida La decisión De un piadoso De un justo Nunca Será Para su propio Beneficio Volvamos Al texto Padre Mi alma Está turbada Ahora Oro Y me lo quitas Más Más que diré Sálvame De esta hora No oraré Para un beneficio Glorifica Tu nombre Tus decisiones Son para tu beneficio Son para el beneficio De los demás Uno Dos Y para la gloria De Dios Pablo se quería morir Conozco a uno que también Porque Esa muerte Le beneficiaba Y beneficiándole Deseaba Encontrarse Con su maestro No quería Estar aquí Pero Decide Quedarse Porque Entre su dilema Estaba El bojaré O La edificación De los demás Si me voy Y gozo Filipenses Habla de Yo ya quiero Partir Os lo voy a dar Con estas palabras Pero si El que darme Es para Vuestro beneficio ¿Vosotros pensáis Que claro Pablo estaba En la iglesia del camino Y predicaba Y todo el mundo Le escuchaba Así como Escucha a mí Y cuando salían Se saludaban Pablo estaba Siendo perseguido Pablo estaba Siendo golpeado Pablo estaba En naufragios Pablo estaba Sin blanca Irse Le proporcionaría Una Desintegración Eterna De la turbación Presente Y quedarse Le proporcionaba Seguir turbado Pero Él no Decidía Para él Él Decidía Para el En el medio ajeno Y para la gloria De Dios Según Tu decisión En tus dilemas Habrá una evidencia De la piedad En tu corazón Un dilema Es una obligación De seleccionar Entre dos opciones Distintas Un argumento Formado Por dos proposiciones Contrarias Por un momento En la vida De Jesús Prorumpió Este Suceso Un dilema Está turbada Mi alma Pero Atención Vamos Cuando Pablo Decide esto Subyuga El gozo De la eternidad Ante el dolor De la enseñanza Por amor De sus hermanos Y para la gloria De Dios ¿Por qué? Porque antes había dicho Para mí El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia El caso que dice Mas si el vivir La carne Resulta para mí En beneficio De la obra No sé entonces Que escoger Porque de ambas cosas Estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir Y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Pero quedar en la carne Es más interesante Por causa Para Pablo La decisión Estaba entre Quedarse E irse Para Pablo La decisión De la muerte Sería un gozo Pero volvamos A Pandofe Ahora Mi alma Está turbada ¿Por qué? ¿Por qué se turbueva esto? Porque para Jesús Gracias a esto Esto es Esto es monóquico Por favor Abre los oídos Para Jesús La muerte No significaba El gozo Que significa Para todos Los que vienen Detrás de él Esto es muy alto Para Pablo Significaba La comunión Perfecta Con Dios Para Jesús Significaba La rocura De relación Con su padre Él no se turbó Por los golpes Se turbó Por la separación Pero como la separación Glorificaba Su nombre Él Escoge Padre Glorifica Su nombre ¿Estáis Escuchando Lo que digo? La muerte Para ti Será un gozo Porque para él Fue el más horrible De los días Si no hubiera sido Para él El más horrible De los días Para ti la muerte Sería el más horrible De los días Pero como para él Fue el desampado Para ti Es el abrazo eterno Su alma estaba turbada Porque Santo Dios Es que está grande y todo La obediencia Provocaba en él El único en la historia La separación La obediencia Le provocaba La separación La obediencia A ti Te provoca La comunión El fuego de la obediencia Está encendido Y las muchas Aguas No lo apagaban Amén La recompensa De la obediencia Es la comunión En el secreto La recompensa De la obediencia De Jesús Fue el desampado Si No No aquí Pero si pensáis Estás en casa Y no lloráis Es probable Que no hayáis Nacido En el cátol El fuego de el desampado Para que Vígan Para Amén 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 Pablo habla Y dice En la misma carta Los flipenses Quiero que sepáis Hermanos Que las cosas Que me han sufrido Baja un poco Que pita Han redundado Más bien Para el progreso Del evangelio ¿Eh? Las cárceles Los golpes Las prisiones Han Redundado Para el progreso Para que la máquina Del evangelio Ese tanque Imparable Siga Para delante De tal manera Que mis prisiones Se han hecho patentes En Cristo En todo el pretorio Y a todos los demás Fijaros Y la mayoría De hermanos Cobrando ánimo En el Señor Con mis prisiones Se atreven Mucho más A hablar La palabra Sin temor ¿Cómo? Lo voy a explicar Las prisiones Y los golpes A Pablo No redundaban En que los cristianos Cogieran miedo Sino hacían Un efecto contrario Los cristianos Se envalentonaban La medicina Antimiedo Y antiturbación Se fabrican En el cielo ¿La quieres? Yo quiero No estar tomado ¿La quieres? ¿Cuál es? Pablo A la carta Los cristianos Sufrientes Son el ánimo De los débiles El cuerpo golpeado Es lo que hace Cobrar ánimo ¿Cuál es? No lo cura Aquellos Que son De la sección Hay un problema En Filipos La gente está desanimada ¿Cómo lo soluciono? Voy a poner a paso La tribulación Por eso La tribulación En Jesús Es el año Que nos guía A la fe Que Jesús Fue de la tribulación Es la medicina Para que nosotros Lleguemos Al consuelo Quizámos En el texto Que hemos leído Voy a la recta final Ahora Está preparado Más que Sálvame De esta hora Más para esta Hora He llegado Y dice No termina ahí Dice Padre Glorifica Y después De decir Glorifica Un hombre Dice Se oyó Una voz Que decía Lo he glorificado Y lo glorificaré Otra vez Esperad Que esto es muy alto Se oyó La voz Después De la decisión No antes Otra oportunidad Se oyó La voz Después De que Jesús Dijera Yo no voy a pedir Que te quiten Esta turbación Porque para esta Hora He llegado Padre Glorifica De nombre Después De la decisión La voz Se oyó Hay una diferencia Entre nosotros En el La voz Se oyó Después De decir Cuantas veces Tú estás En decisión Y oyes La voz Antes Cuantas veces Tú orando No has decidido Pero escuchas La voz Para él Fue mucho más Difícil Porque la voz Se oyó Después De decidir Pero en ti Cuando estás En tribulación Se oye La voz Antes Que te da Una respuesta Cuando se oyó La voz Los hombres Dijeron Ha sonado Un trueno No Ha sido un ángel Que le ha hablado Los que no son Piedosos Y ejercitados En la obediencia Degradan La voz Los que no son Los que no son Ejercitados En la obediencia Degradan La voz Y a la voz De Dios La llaman Elementos Y estos mismos Desobedientes A los elementos Llaman Bote de Dios A cualquier Canario Que lo ha quitado De la jaula Y lo pone En un púlpito Lo llaman Predicador A cualquier Filguero Que ha sido Untado Con la droga De las iglesias Lo llaman Pastor A cualquiera Llaman Dote de Dios Pero los obedientes Saben Discutir Dónde está Y dónde Nuestra No Debra La voz Si no dicen Cuál no está ¿Eh? Cuál no está Regla final Andá ¿Cuál No es Que al hombre Perfecto Le turbó Le angustió Aunque tenía Una naturaleza Perfecta Le deprimió En sobremanera ¿El qué? El saber Que se separaría De su madre El saber Que cargaría El pecado Ya esta es La reflexión Hay dos reflexiones Esta es la penúltima Yo creía que era una reflexión No lo digo por decir Yo cuando Es que tengo No lo digo por decir Porque luego me hago así Esto No Yo creía que era una reflexión Mi pregunta es ¿Qué os angustia? ¿Qué os da primer? Tienes los ojos ¿Qué os da primer? Pues así Que me guste Pero tienen los ojos ¿Qué es lo que me tiene La música La media ¿Qué os da primer? ¿Qué os da? ¿Qué os da? ¿Qué me detiene? Me angustia que los días me falle Me angustia que mi propia familia No me sienta Me angustia que me dejes solo Me angustia que no lloren conmigo mis penas Que no me ayuden, me angustia Mirad, tres abiertos Todas estas angustias le sucedieron al maestro Pero por ninguna de ellas se quejaron Muy bien Él no se queja porque le dejen solo, lo dejaron solo Él no se queja porque no le vengan a ayudar, nadie lo ayudó Él no se queja porque su familia no le siguieron Su queja era el desamparo Muy bien Entender esto Entender esto Entenderlo, la turbación de Jesús No vino por su debilidad Vino porque no se quería separar del Padre Las veces él dijo Con gente delante de gente Un montón de veces lo escuché Lo he visto Yo no se si cuando leíis veis El Padre me conoce No se que no se cuantos predicando Porque mi Padre me conoce Y conoceréis la verdad ya todos los libros aquí Pero mi Padre me conoce Porque era una obsesión repetir para él esa frase Y esa frase era el consuelo en la tierra de Jesús Oraba solo en el monte Pero mi Padre me conoce Esto suerte Pero mi Padre me conoce Pero había un momento Porque conocer es unir, juntar Podía hablar de los derivados de este verbo Engendrar mil cosas Pero había un momento Que él tenía que ver Que su Padre que le conoce Se tenía que separar de él Desamparado Mirad lo que os voy a decir No ha habido jamás en la historia de la humanidad Un hombre más solo que Jesús Ni en la mazmorra más negra de Guantánamo Allí aún había un rayo de esperanza Pero en la cruz Este es Amparado Solo Él estuvo solo Para que tú nunca lo estés Él estuvo solo Para que tú nunca lo estés Nuestra angustia son cosas circunstanciales Pero nos angustiamos por la falta de comunión Nos angustiamos porque no le tengamos Nunca podemos orar como la subamiga ¿Dónde se ha ido llamado? ¿Por qué esa oración no puede estar en nosotros? Porque Él te gobe Una vez y para siempre Y nunca te deja El honor de la separación Es al revés Es al revés que para el hombre Ahora entraría aquí muchas cosas Pero no voy a hablar de esto ¿Sabe qué será el infierno? El cumplimiento del deseo del impío ¿Cómo? El infierno será el cumplimiento del deseo del impío Lo decir de otra manera El impío no quiere estar cerca de Dios En el infierno Dios cumplirá su deseo Abandonado para siempre Aún hay en mi carne suficiente repulsa a la comunión ¿Qué? Yo quiero estar con Dios Que no levantes la mano porque es mentira Que no puedes estar un poco con Dios Porque estar cerca de Él asusta ¿Verdad? Amén Empiezas a agarrecerlo todo Y hay un cambio tan radical en una vida Que asusta ese cambio Entenderme como lo digo Yo sé que queremos estar cerca de Dios Estoy haciendo una hipervole en el mensaje Esa comunicación Hizo que se oyeron la voz La turbación vino Por el desalvado ¿Por qué te turbas? ¿Por qué está turbada nuestra alma? Y si hay su amparo Nada nos puede turbar Si estás abrazado con Él Nada nos puede turbar Voy a decirlo de otra manera Ahora entiendo Por fin lo entendí Después de casi Quince años predicando Entiendo las bienaventuranzas Porque todos los que están ahí Son circunstancialmente desdichados Hambrientos Hambrientos Pobres Sin justicia Perseguidos Pero ¿Por qué? De feliz es fácil Porque aunque están hambrientos Aunque son pobres Aunque están perseguidos Todos tienen el amparo Aleluya Jesús fue angustiado Y desamparado Para repartir el gozo De la comunión con Él A todos los que El canto de la solapita Nunca podrá estar en nosotros Padre Glorifica Tu nombre Tramos ¿A quién les ha agradado? El Hijo de Dios fuerte Salpado Ese terror Del desampado Llegó a su alma Para que tú Seas amparado Y puedas vivir gozoso Siendo pobre Estando en tribunación Entiendo ahora El apóstol Juan Yo Juan En una isla de Padmos Preso Pero en el Espíritu Porque el amparo Estaba Asesina Con la fe Todos esos sentimientos Que te arraigan De la tierra A tu familia No estoy diciendo Que No, no No estoy diciendo Que todo lo que Tu familia Puede crear negativo En ti Esa fe Lo va a destruir Te damos Gracias Glorifica Glorifica Jesús Buscó la gloria Del Padre En su decisión Buscas La gloria Del Padre En tus decisiones Hay piedad En ti Hay piedad En ti En tus decisiones Buscas La gloria Del Padre En tu propio beneficio ¿Quién ha creído En nuestra noción? ¿Y sobre quién Se ha manifestado El brazo del Señor? Subiado Al revuevo Delante de él Y como raíz De tierra seca No hay parecer En él Ni hermosura Le veremos Más sin atractivo Para que le deseemos Especial Y desechado Entre los hombres Barón de dolores Experimentado Que rato Y como que Escondimos De él El rostro Fue de los preciados No lo estimamos Mas aquí viene Mas él Querido fue Por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados Y el castigo De nuestra paz Sobre él Pero por su llave De los cielos Sagrados Crearon el fuego De la obediencia Vamos a llamar Al Señor Para que las muchas aguas No puedan apagar El amor Para que las muchas aguas No puedan apagar El amor Amigos todos Gracias 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 Gracias.